Bueno mi gente, soy Shin Fujiyama y ahorita estamos en Mega Mall aquí en Progreso, tenemos un gran evento como pueden ver están haciendo un vacunatón de Colby pero también tenemos un anime con una conferencia de anime que se llama Fruikikon, vamos a ver que tal Ya me estoy llamando, el evento ya va a comenzar hay que caminar más rápido, estamos un poco tarde, vamos Bueno, ahorita vamos a hacer una trivia de anime y de Dragon Ball Japones contra Hondureños, vamos a ver quién sabe más de anime Vamos, aquí estamos Wow! Que montón de gente exagerada, viene gente de Tegucigalpa de San Pedro Sur, de todos lados aquí en Progreso hoy Vamos a ir a ver dónde está la entrada Como puedes ver, montón de mesas con productos de Japón, Corea de todos lados Estamos con Judo ORIGAMI HN Mira lo que me acabas de regalar La Lotería Catracha Es el juego de mesa para aprender de nuestra cultura Me pongo tres números para que tengamos una... Me encanta tu canal, lo puedo todos los días Gracias, gracias Estas camisas son hechas a mano Mira Hechas a mano, mírame Estamos con Erly, quien es la creadora, la fundadora de las camisas pintadas a mano Cuanto tiempo tiene de estar pintando camisas, Erly? Alrededor de 5 años más o menos pintando camisetas Pero ya en el mercado tenemos 2 años 2 años, es un nuevo, verdad? Cuanto tiempo tarda para pintar una camisa? Más o menos una hora y media a 3 horas Dependiendo del nivel de Tegucigalpa Bueno, muchas gracias Gracias Aquí estamos con Jenny Ella es una maestra de Japones aquí en Honduras Cómo aprendió Japones usted Jenny? En la Academia de Cultura Humana Ah excelente, ¿San Pedro Sola? Si Sí, excelente Bueno, muy bien Ok, entonces la dinámica es sencilla La dinámica es sencilla Nosotros decimos la pregunta El primero que levanta la mano Sí, ok Es el que va a responder la pregunta Si lo hace correcto, se lleva el premio Entonces Shin, si quieres decirle una palabra A esta gente hermosa de Progreso Que tanto lo quieren Bueno, saludos a todos de Progreso Gracias Gracias por Apoyar el canal de YouTube Shinko Yama Dele un like, suscríbanse Y deja un comentario, muchas gracias Sencillito, empecemos Con lo lindo, ¿Cómo se llama La espada Que usa Ken Shihimura? ¿De qué anime? De Samurai X Es la espada que tiene al revés Correcto, espada sin filo La próxima pregunta ¿Cuál es el punto de edad de Shiryu Del dragón en los caballeros del Zodiac ¿La pasa? No ¿Cómo le decían Al papá de Kakashi? El suegro de Bokú El suegro de Bokú El papá de la esposa El papá de Mil ¿Tiene un nombre? Sí, sí Mitad, mitad de inglés, mitad de español ¿Vamos a ver? Ninguno ¿Vamos al punto? Vamos al punto ¿Cómo se llama El papá El suegro de Bokú El suegro de Bokú Que es el papá de Mil Goxatán Correcto, vayamos ¿Cómo se llama la técnica especial de Gohan? ¿Se ponen las manos acá? Hacen dos a poco Correcto Correcto Bueno, mira Entonces Naruto Trajimos a Naruto Y no le sabe No le sabe Bokú ¿Cuál era un requisito Para usar la nube voladora del Dragon Ball? Ahí está el micrófono Hay un requisito ahí Ser inocente No le sabe No le sabe Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo la puede? Ser sincero Es algo así Vamos a ver ¿Cómo lo dijeron? ¿Cómo lo dijeron? Tener un corazón puro Tener un corazón puro Ok Está bien Como dice ellos Y también Prácticamente Todo la tiene A ganarle a Shin Dice que él Pasó viendo el nube toda la noche Para ganarle a Shin Digo ¿Y qué signo zodiacal Constelación Era Ikki En los caballeros del Zodíaco? Scorpio Scorpio No Fénix Fénix Correcto ¿Cómo se llama El caballero dorado de Acuario? Acuario No Camus Vamos a ver Hey Camus 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 de Acuario Camus de Acuario Correcto Una más ¿Cómo se llama El caballero de Pegaso? Que pasa Que pasa Que pasa Sincero Sincero Haga una pregunta Haga una pregunta Haga una pregunta ¿Quién fue el Maestro de Gohan? El Maestro de Gohan Vamos a ver Cicero ¿Cómo? Cicero 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 ¿Cuál fue el Super Poder que hacía Que usaba Fremix para cortar Los oponentes? Hey, buena pregunta ¿Quién está? ¿Quién está? Yo voy a decir un título Y ustedes lo terminan El viaje de El viaje de Levanten la mano para Levanten la mano La princesa Levanten la mano No, no, está bien No, no, está bien Se llama rápido Se levanta él Así se llama la película En latino ¿El vuelo? ¿El? ¿El vuelo? No Se llama Se levanta el viento Él se mira que sabe Está mamado Se mira Bien enojado Cuidado ahí En Dragon Ball ¿Cómo se llama El Super Poder? Donde se unen las energías de todos Uy, qué buena pregunta La gente y damas En Dragon Ball Yo voy a empezar a declamar una letra Y vos vas a terminarla ¿Ok? Dice la canción En tu pupila El arcoiris se reflejó Vamos a ver por aquí a ver quién la canta En tu pupila El arcoiris se reflejó Cómo se llama El lugar Este es Dragon Ball El lugar Donde está El maestro Karim Torre de Karim ¡Correcto! Buena pregunta Mira que la tele Y aprovechando que estamos ahí Aprovechando que estamos ahí Que usa Goku para llegar a la Torre de Karim La primera vez Que usa Goku La primera vez Él lo sube a mano ¿El qué? Él lo sube a mano ¿El qué? Así para allá Así, correcto Y después ¿Qué usó Goku Para llegar al Templo Sagrado después de eso? El Kamehameha Para subir arriba Para subir arriba Bueno, aquí producción Aquí producción El público me está Que cuando estaba en Tragón hizo el Báculo Sagrado La primera vez La primera vez Y se fue levantado Para arriba Vamos a ver Terminamos la letra Una canción que dice Vamos a buscar Las esferas del dragón Vaya, pues la voy a poner más fácil Mi corazón encantado Mi corazón encantado Y acá vamos a ver Vamos Excelente Planeta donde pelean Goku y Freezer Entonces fueron 70 capítulos Planeta Nameko Ah, correcto Planeta Nameko Correcto Uno más Pregunta fácil Pregunta fácil ¿Cómo se llamaba En Dragon Ball Z La espada Que Usa Espada Z Ahí está ¿Qué pasó con la espada Z? Se quebró ¿Cómo? ¿Cómo la me dieron? Cuando intentaba usarla Y con un material Se quebró Está buena Si sabe Si sabe Dale el premio Haga una pregunta A él Eh Princesa Paranoque ¿En qué animal montaba ella? Un 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 Otra pregunta Vamos a hacer una pregunta De Naruto El nombre completo De la mamá de Naruto Y va de aquí De abajo Cuchina Usumaki Cuchina Usumaki Correcto Cuchina Usumaki ¿Por qué Dragon Ball Z se llama Dragon Ball Z? Más que porque así quisieron Hay una explicación ¿Por qué se llama Dragon Ball Z? A ver si alguien sabe No recuerdo toda la opción Pero hay dos Ajá Una dice que el Dragon Ball Z iba a ser La final Entonces todos nos pusieron La Z Ajá La última letra es la vez en la vez Sí Y hay otra explicación Que dicen Que se iba a llamar Dragon Ball 2 Porque una 2 Una Z Correcta Es correcta La B es correcta ¿Cuál fue la primera película de Estudio Ghibli? La primera película de Estudio Ghibli Sí Pero ya tienes una Que la contestes Que la contestes La tumba de las luciérnagas Correcto Correcto ¿Cómo era el tamaño de Arietty? En la película de Arietty de Ghibli Studios ¿Cómo era el tamaño de Arietty? El tamaño Era una hada Ah, era una pequeña tía entonces Correcto Si quieres darle premio Vamos a regalar esta Mountain Dew Sencillo Al primero que nos traiga Y nos demuestra el celular Suscrito al canal de Shinji Con la campana Con la campana activada A ver No, no lo he suscrito Suscribiste dice No lo he suscrito No, no, no No, no, no No, no, no Vamos a ver No le cargue a internet Eh, problema, problema No, no No, no, no Pero es que ya perdió Ya perdió Ya perdió ya Porque tenía que estar suscrito Para usted le va a disliker No, no, no Está bueno, está bueno Está ahí ya Bueno, no Ah, sí, está, sí, sí Está suscrita ahí, ahí vos También Yo también lo tengo Por lo que no le cargue a internet Vamos a ver, vamos a ver Aquí estaban Y fuerte aplauso Una palabra Shin No sé si quiere decirle al público Su nuevo proyecto, algo Sí Eh, bueno, muchas gracias a todos Que apoyan el anime La cultura asiática, japonesa, coreana A todos Es un gran gusto estar aquí con ustedes Aquí en Honduras Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Gracias